¿Conoce este departamento que tiene una de las mejores vistas en Acapulco? En el fraccionamiento de brisas del Marqués se encuentra el condominio Punta Marqués en la torre Bali PH2. Este departamento cuenta con 303 metros cuadrados de construcción. Tiene dos niveles, tres recámaras, 2.5 baños, una cocina integral y equipada y una amplia terraza en la planta baja y en la planta alta. En la estancia tiene amplos espacios para la sala, el comedor y la cocina abierta. En la terraza tiene una cómoda sala con una increíble vista hacia el mar abierto de Acapulco. Gran parte de los muebles en este departamento son de mampostería, lo cual ayuda mucho para el mantenimiento y el estado de conservación en un ambiente húmedo como lo es en la playa. La recámara principal tiene muy amplios espacios, cuenta con su propio baño y tiene una salida a la terraza. También de muy buen tamaño y con unas excelentes vistas. La segunda recámara también tiene salida a la terraza. Vamos para allá. La segunda y tercera recámara comparten baño y las tres recámaras tienen vista al mar. ¿Qué estás esperando? Tienes que conocer este departamento en Acapulco y no te puedes perder de estas increíbles vistas en el condominio de Punta Marqués que además cuenta con su propio club de playa. Visítanos en Acapulco.